Hoy, 14 de mayo del año 2016, ante mí, maestra en Derecho Civil Marisol Robles Monroy, oficial del Registro Civil en el municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, comparecen para contraer matrimonio civil, Miguel Ángel Aguilar Crescencio y Claudia Marigel Moreno Díaz, quienes me han manifestado que conviene contraer matrimonio sin que para ello exista ningún impedimento de tipo legal. Hoy que ustedes han resuelto formalizar ante la ley su voluntad de unirse en matrimonio, lo hacen para resolver la vida en común, compartiendo intereses y proyectos en un ambiente de ayuda mutua, responsabilidad y confianza también. Este es una de las decisiones más importantes que dos personas toman en su vida. El matrimonio nos ofrece grandes retos, pero también a cambio nos brinda valores muy importantes en el ser humano, como son el amor, el respeto, el apoyo, entre otros. ¡No! ¡Anda! ¡No! ¡No puede ser que me estén haciendo esto, de verdad. No voy a voltear. ¡Montear! ¡Garrad! Don madre ¡ Huawei ¡Volver! ¡Oh! Miguel Ángel Aguilar Cresencio ¿Es su libre voluntad unirse en legítimo matrimonio civil con Claudia Marigel Moreno Díaz? Sí Claudia Marigel Moreno Díaz ¿Es su libre voluntad unirse en legítimo matrimonio civil con Miguel Ángel Aguilar Cresencio? Sí Bien, entonces, en mi carácter de oficial del registro civil, en nombre de la ley y ante la sociedad, yo los declaro unidos en legítimo matrimonio civil desde este momento, con todas las obligaciones y prerrogativas que la ley les otorga y la misma les confía. Asimismo, les hago saber que el compromiso que ustedes adquieren en estos momentos y que conocemos tradicionalmente con el nombre de matrimonio, este es una de las decisiones más importantes que dos personas toman en su vida. El matrimonio nos ofrece grandes retos, pero también a cambio nos brinda valores muy importantes en el ser humano, como son el amor, el respeto, el apoyo, entre otros. Hoy que ustedes han resuelto formalizar ante la ley su voluntad de unirse en matrimonio, lo hacen para resolver la vida en común, compartiendo intereses y proyectos en un ambiente de ayuda mutua, responsabilidad y confianza también. Nuestro Estado y nuestra sociedad se congratulan con esta decisión, cuyo fin último sabemos que es el establecimiento de un hogar y de una familia. Ahora lo que viene, lo que viene es que ya es lo importante, estar seguros de que las cosas, a pesar de que van a ser lo mismo, no van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a estar viviendo en gracia de Dios, van a estar contigo, van a estar junto con Dios, van a participar del amor de Dios. No se trata de nada más venir, estar, después estar en el baile, echarnos un pequeñitas a vos, pasar algo a gusto y decir, ya cumplimos con nuestros padres, ya cumplimos mis cercados, ya cumplimos. Y no creemos mis cercados, ya cumplimos mis cercanos, ya cumplimos mis cercanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.